Buenos días, nos encontramos aquí todas las niñas en la clase y hoy miramos acerca de la vida de quién, Emily? De Daniel. Daniel. ¿Qué propuso en su corazón, Camila, Daniel? ¿No qué? No contaminarse. ¿Qué es algo que contamina, Esther? Tell me something there. Contamina. A ver, dime, Jasmine, ¿algo que contamina? Decir malas palabras. Decir malas palabras es algo que contamina. Y estamos haciendo nuestra hoja de trabajo. Déjenme ver. Y vamos a ver aquí la hoja de Chloe. Y Chloe, esta hoja de trabajo, que no se mueva, esta hoja de trabajo la hicieron ellas. Y aquí viene lo que ellas creen que Daniel hizo correctamente, que fue no contaminarse y vienen diferentes bebidas y comidas para que usted haga, que escoja qué creen ellas, las niñas, que Daniel y aquí puso que él tomó agua, legumbres, fruta. Pues ahí vemos diferentes cosas. Y Chloe lo hizo perfecto y tiene 10 puntos. Esta es la hoja de trabajo. Y vamos a repetir el versículo de esta mañana. Una, dos, tres. Daniel 1, 8. Daniel propuso en su corazón. No contaminarse. ¿Prometes a Dios en esta mañana no contaminarte con lo que el mundo te ofrece? ¿Prometes? Levanta tu mano. Amén. Amén.